Vamos a tener el signo, el símbolo. ¿Listo? Con este es suficiente. Simplemente recuerden que lo vamos a acomodando. Yo veo solo el de Dana, Cristian, Salomé. A ver quién más lo tiene. David, Matías. Los de los demás, ¿dónde están? Sara, Gabriel, Julián Camilo, ya Valentina, Lucrecia, Andrés, Felipe. Juan Sebastián, Felipe no veo sino un computador. Por favor, enfocas la cámara. Gracias. Levantémosla, que mire al niño porque no mira absolutamente nada, nada, nada. Listo. Entonces, recuérdenme, cuando la boca del cocodrilo está abierta, ¿es porque se va a comer al número mayor o menor? Mayor. 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 O sea, el más grande. Grande. Y cuando está la puntita del pico de la boca, es porque está mirando al número... Menor. El más pequeñito. Pero quiero escuchar a todos. A todos. Pequeño. El menor. El pequeño. Pequeñito. Menor. Menor. ¿Listo? Entonces, la puntita mira al menor y la boca abierta mira al mayor. Mayor. Recuerden que es así. ¿Listo? No es ni acostado, ni hacia abajo, ni hacia arriba. Es derechito al lado. ¿Listo? Bueno. No. Trabajamos el igual, ¿cierto? Que son las dos rayitas, pero entonces no creo porque no tenemos repetidas las familias. Entonces, vamos a utilizar solo mayor y menor. Los que tengan menor, pues lo pueden hacer, pero sí lo hacen fácil. ¿Listo? Si no se enredan, entonces simplemente volteamos y ya. Yo no me voy a enredar. Listo. Entonces, vamos a iniciar con números pequeños y vamos creciendo. ¿Lo ha entendido? Vamos a sacar la ficha del número uno. El número uno. Y el número cuatro. Número uno y número cuatro. ¿Listo? Lo colocan sobre la mesa. En la mitad dejamos el espacio. ¿Cuál número? Cuatro. Uno y cuatro. Y en el centro vamos a colocar el símbolo. ¿Quién es mayor y quién es menor? El cuatro es mayor. ¿Quién es el mayor? El cuatro es mayor. El cuatro es mayor que uno. Sí, porque el uno es súper chiquito. Entonces, la boca del cocodrilo, ¿quién se va a comer? El cuatro. Y la puntita va a juntar al uno. Mira. El cuatro. Listo. Muy bien. Ya todos estamos haciendo, porque es que no miro, sino solo dos. David, baja un poquito el número para poderte mirar. Es correr un poquito hacia ti. Es. Y así sí les puedo mirar. Es que no es chévere cuando yo miro en la, en la, ¿qué? Eh, Sara, pero el número no está dentro de, el número no se lo está, se lo come, pero literal. O sea, el número no lo vamos a meter así, Sara. El ejito. Listo. No es entre el símbolo, sino el ejito. Listo. Y el uno. Siguiente número. Vamos a, a, a envolver. Regresamos los números a su lugar. Regresamos el número a su lugar. Y vamos a buscar seis, 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 y diez. O sea, cuando los dos son iguales. Seis y diez. 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 Porque sí come. El diez. Si no se desordena. Si come, al diez. Te come. El diez es más mayor. Seis. Está más, está más. El diez se come al mayor. O sea que, al seis, el cocodrilo se come al diez, me están diciendo. Pero entonces, ¿cómo se lee? Diez es mayor que seis. Vamos a repetirlo. Diez. Diez es menor que seis. El cocodrilo se come al diez porque el seis es más menor. Sí, pero entonces no leemos el diez se come al diez, sino leemos diez es mayor que seis. ¿Cómo se lee? Sí, es más los números. ¿Cómo se lee? Diez. 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 Mayor. Es mayor. Sí. Es mayor que seis. Mira. Está... Bueno, adelante vamos a repetir así. ¿Listo? Vamos a... No vamos a decir... El cocodrilo se come al tal, si no decimos es mayor. Vamos a decir mayor, luego pasamos al menor. ¿Listo? Volvemos al lugar los números. Y los dos números que a continuación les voy a dictar, me van a decir cuál es el menor. Menor. ¿Entendido? 11 y 15. ¿Quién es menor? ¿El 11 o el 15? Saquen el 11 y el 15. El 11. Ubiquenlo primero, por favor. 15 y 15. 11 y 15. Y ubiquen su símbolo. El 11. Listo. ¿Cuál es el número? ¿Va primero el 11 o el 1 con el 5? No importa. 15 se llama. 15. No importa el lugar que lo coloquen. No importa. Lo que importa es cómo coloquemos el símbolo. No. Pero luego no pasa nada. En este caso no pasa nada. ¿Listo? ¿Cómo se lee? ¿Cuál es el número? ¿Qué quites? Muy bien, Salomé. ¿Qué más lo lee? El 15 es listo. El 11 es menor. El cocodrilo se come al 15. No, recuerden que les dije cómo me deben leer. 11. Completo, completo. Voy a repetirlo. 11 es menor que 15. ¿Quién es mayor que 11? No. No, porque yo pregunté cuál es el número menor. 11 es menor que 15. 11. Eso. Así respondemos. Tienen que escuchar mi pregunta. Y con base en mi pregunta ustedes me responden. Entonces digo, 11 es menor que 15. No, Alan Gabriel, ahí está mal. Recuerda que cuando es menor, la puntica apunta al menor. Listo. Volvemos al lugar. No fue culpa de mi mamá. No sabía. Listo. Ah, fue culpa de la mamá. Uy, esa mamá sí no sabe. Listo. 14 y 19. ¿Quién es menor? ¿14 o 19? Lo vi que no fue el número y me respondió. Me responde en completo. Me responde en completo. Ahora sí escucho respuestas. Es que se echó a mi pregunta. ¿14 es menor que 19? ¿14 es menor que 19? ¿14 es menor que 19? ¡19! Leemos 14 es... El menor es 19. Eso, muy bien. ¡19! ¿Cómo se lee, Valentina? ¿Cómo se lee? ¿Felipe no lo he escuchado? ¿A Juan Sebastián no lo he escuchado? ¿A Andrés no lo veo? ¿A Sara tampoco lo he escuchado? ¿Cómo se lee? ¿14 es menor que 19? 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 ¿Cómo se lee, Sara? Muy bien, Julia. ¿Quieres escuchar a Andrés? ¿Andrés, me repites? Es que entendí como... ¿14 es menor que 19? Es... Muy bien. Listo. Seguimos. ¿15 es menor que 19? Pero tienes que ser más a tiempo. ¿20 y 23? ¿Quién es... Ah, Matías, tampoco lo he escuchado. ¿Quién es mayor? ¿20 o 23? ¿20 y 23? ¿20 y 23? ¿20 y 23? ¿20 y 23? Escuchen la pregunta. ¿Quién es mayor? ¿20 o 23? ¿23? ¿23? No, pero así no se responde. ¿Cómo se responde? ¿20 es menor que 20? ¿20 es menor que 20? ¿20 es menor que 20? ¿23 es mayor que 20? No, porque yo pregunté quién es... Voy a dar turnos. Voy a dar turnos porque me están hablando al tiempo y no escucho así. Voy a dar turnos. Voy a dar turnos. Matías, ¿cómo se responde? Matías. ¿20 es menor que 23? Está bien, pero yo pregunté quién es mayor. Entonces me deben responder es tal número es mayor que tal. Este es el 23. 23 es mayor que 20. ¿Vale? Deben escuchar la pregunta. 23 es mayor que 20. Juan Sebastián, ¿me lee la respuesta, por favor? Dale rápido, Juan Sebastián. Muy bien. Juan Sebastián, tienes que participar. ¿Cómo se lee, Gabriel? Léelo, Gabriel. 23 es mayor que 20, pero el corriente está en el otro lado. Muy bien. No, es que no importa cómo lo organice. Lo importante es que el símbolo esté bien ubicado. ¿Listo? Siguiente. Vamos a regresar los números. Yo voy a preguntar, ¿vale? Yo estoy viendo las cámaras de todos los que me están informando. Lo estoy viendo, claro que sí. Pero entonces voy a preguntar, ¿listo? 26 y 30. 26 y 30. Y van a escuchar la pregunta. Vamos a sacar el número 26 y 30. 26 y 30. ¿Listo? Busquen el número 26 y 30. Busquen el número. Espérenme, espérenme. Yo pregunto, yo pregunto, yo pregunto, yo pregunto y doy turnos porque es que unos se están hablando mucho y otros que nada, 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 nada. Yo pregunto, ¿quién es menor, 26 o 30? ¿Quién es menor, Felipe? Felipe. Felipe. Espera, espera. El 26. No, me respondes como pregunté. 26. 26. Espera. Esperen, muy bien los que participan, los felicito, pero es que hay unos que no me están hablando, entonces, por eso les estoy preguntando. 26. No. ¿Cómo se responde, Salomir? Es 26. Pero así no se responde. Salomir, ¿cómo se responde? Es menor que 30. No, Brintes. 26 es menor que 30. 26 es menor que 30. Exacto. Así se responde. ¿Listo? 26 es menor que 30. Deben estarlo repitiendo. Y si yo no les pregunto, ustedes lo repiten en casa. ¿Listo? Pero sin gritar. Listo. Otro. Vamos con otro. Regresamos los números. 34 y 37. Ay, Juan, no tenemos inconveniente porque se nos fue la luz. Ay, qué mal. Estamos trabajando mayor que menor que con las fichas y los números. Los números. Ven, 34, 37. Listo. Pregunto. 34 y 37. Pongo aquí. Es menor. 34 o 37. ¿Quién es menor? ¿Quién quiere responder? Levanta la mano. David, dime cómo se responde. Solo levantan la mano. No activan el micrófono hasta que les dé la palabra porque si no se van de doble. Velo. 37 es menor mayor que 34. 30 y 7. ¿Cómo se dice? 37. Eso. Yo entendí cómo enredado ese 30. Muy bien. Salomé. 30 y 4 es menos o 37. No, Sara, no te he dado el turno. Esperas. ¿Y otra vez, Salomé? 34 es menos que 37. Muy bien. Ni me había levantado la mano a alguien más, pero ya se le cayó. Lucrecia. ¿Quién es mayor o menor, profe? Mayor. ¿Quién es mayor? Rápido. Perdón. ¿En qué número estábamos? Ay, no, muñeca. Tienes que estar pendiente. 34 y 37. Dale, Jerónimo. 37. No, pero respóndeme completo. 37 es mayor que 34. Muy bien. Julián, Camilo. Los demás en la siguiente. ¿Listo? 37 es mayor que 34. Muy bien. Cristian, ese símbolo está mirando mal. Debe comerse al 37 y está comiendo al 34. Listo, cambiamos. Devolvemos. Vamos subiendo. Listo. Estamos en el momento de que levantamos la mano. ¿Listo? Entonces, todos participen. Ya cuando yo veo que alguien no levanta la mano. Yo no te vi. Listo. 39 y 43. 39. 39 y 43. Ya voy a preguntar. ¿Quién es mayor? 34 o 30. Perdón, 39 o 43. ¿Quién es mayor? Levanten la mano. No, los que no han participado. Los escucho. Profe, el más menor es el 43. ¿Cómo se lee? Q, A, B. No, pero ¿cómo se lee? Yo que pregunté. ¿Quién es qué? Se me olvidó. ¿Menor? Yo. Mayor. Mayor. Es para Gabriel. Espera, Gabriel. Léelo completo, Cristian. ¿Quién es mayor? 39. No. ¿Quién es mayor? Ese está mal. No, está al revés. Y ahora léelo completo. ¿El 39 es mayor? No. No. Se lee, escúchame. 43 es mayor que 39. Yo creo que suelo utilizar como una ficha para que no se enrede con el símbolo. Eh, Dana, Gabriela. Dile. Espera, Lucrecia, porque ya participaste en el ensayo. Tienen que levantar la mano. Dana. 40. 43 es menor. Mayor. Mayor que 39. Ojalá lo estés haciendo ahí bien en la casa. Dale, Valentina. ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? 46 es menor. No, dime quién es mayor. Mayor. Dime, 43 es mayor que... 43 es mayor que... Sí. ...36. 9. Listo, muy bien. Yo le mandé a Juan Sebastián. Lucrecia, espera porque hay que darle turnos a todos, hermanita. Juan Sebastián. Matías. 43 es mayor que 39. Listo, pero cuando te dé el turno hablas más rápido, ¿vale? Matías, ¿cómo es? El último ya cambiamos a otra. Me ha bloqueado el computador. Déjalo en tres abiertos. Por eso no voy a hablar. Cuatro. ¿No es por favor? ¿Voy a hablar de un edificio? Cuarenta y cuatro. Cuarenta y tres. Estás bloqueado, Matías. Trente y nueve. Espera que te llegue otra vez al internet porque no se escucha entrecortado. Está encima de la mesa, hijo. Vamos con el siguiente y ya te doy otra vez turno, Matías. ¿Ya? No, es en el comedor. Se escucha entrecortado. Voy a dictar otro número y ahorita vuelves a mirar. ¿Listo? Cuarenta y cinco y cuarenta y ocho. Cuarenta y cinco y cuarenta y ocho. Cuarenta y cinco. Pero responde de completo. El veinte es menor que cincuenta y tres. Muy bien. Julián Camilo. Veinte es menor que cincuenta y tres. Muy bien. Dana Gabriela. Veinte es menor que cincuenta y tres. Salomé. El veinte es menor que cincuenta y tres. Muy bien. Sara Sofía. ¿Quién es menor? Cincuenta y tres es menor que cincuenta y tres. ¿Cómo hace? Porque tú lo vas a tener acá. Sí, señora. Pero ¿cuál es menor de estos dos? Ah, entonces ¿cómo se dice? Tú solo lo vas a tener. Cincuenta y tres. Rápido, Sarita. Rápido. Rápido. Cincuenta y tres es menor que veinte. No, al contrario, veinte. Señora, organiza y te voy a preguntar. Eh, Valentina, ¿quién es menor? Veinte o cincuenta y tres. Veinte. Pero respóndeme completo. Veinte es menor que cincuenta y tres. Repítela. Veinte es menor que cincuenta y nueve. Tres. Veinte es menor que cincuenta y tres. ¿Estás organizando los números? Cristian, Camilo, ¿quién es menor? Me responden con la pregunta completa. ¿El veinte es mayor? No. Veinte es menor que cincuenta y tres. O sea, el cocodrilo se come a cincuenta y tres porque el veinte es chiquito. ¿David? Mire, pon aquí abajo. Veinte. ¿Quién es menor, veinte o cincuenta y tres? Veinte. Veinte. Pero respóndeme completo. Veinte es mayor, menor. Veinte. 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 Veinte y tres. Tienen que mirar lo que ustedes tienen ahí en la mesa. Porque ustedes miran los papás. No, tienen que leer lo que están graficando. Felipe, ¿quién es veinte? ¿Quién es menor? Veinte o cincuenta y tres. El veinte es menor. ¿Por qué? ¿Por qué cincuenta y tres? Porque el veinte tiene dos decenas y seis unidades. Y el cincuenta y tres tiene cinco decenas y tres unidades. Listo, muy bien. Jerónimo, ¿quién es menor? Jerónimo. ¿Quién es menor? Menor de veinte y cincuenta y tres. Veinte. ¿Quién es menor que cincuenta y tres? Sí, se escribió así. Muy bien. Juan Sebastián. ¿Cómo se escribe? Sí, maestro. Juan Sebastián. Muy bien. Señor Jerónimo. ¿Quién es menor? ¿Quién es menor? No, ¿quién es menor? ¿Quién es menor? Respóndeme con el menor. Ahí está bien. No, respóndeme con el menor. No, ahora sí lo dañamos. Léelo, ustedes estén rápidos porque se nos acabó el tiempo. Quién es menor de cincuenta y tres. Listo. Luna. ¿Estás pendiente de la clase? Sebastián, estamos con registra. Es mayor que cincuenta y veinte. Otra vez. No, yo pregunté quién es menor. Respóndame con lo que yo pregunto. ¿Quién es menor? No podemos responder solo quién es mayor. Listo. Menor también tenemos que aprender a responder menor. Entonces, respóndeme. ¿Quién es menor? ¿Veinte o cincuenta y tres? ¿Quién es menor que cincuenta y tres? ¿Quién es menor que cincuenta y tres? ¿Por qué? ¿Otra vez, otra vez? Repítelo, Luna. Es que se me cortó. Otra vez, Luna. Es menor que cincuenta y tres. Eso. Y Matías. Matías. ¿Está congelado? Lucrecia. Está apagando. Sara Sofía, ¿ya lo organizamos? Dale, Sara Sofía. Hola. Habla. Veinte. Tres es menor que cincuenta y tres. Pero duro. Listo. Listo. Ahí ya escuché. Ya, ya. No pasó porque ya me gritan. Listo. Muy bien. Entonces, ya ahí repasamos. Espero que ya lo entiendan. Ahí no es que no leen la pregunta. No leen. No. No contestan la pregunta completa. Tenemos que decir completo. No solo menor. ¿Qué tal? No. El tal número es menor que tal o es mayor que tal. Listo. Y no solo enfoquémonos en el mayor. También tenemos que saberle cuál es el menor. Y tienen que hacerlo solitos. No esperen que mi papá no me diga. Listo. Y recuerden. El mayor, el cocodrilo se come al número grande, la puntical más pequeño. Listo. Vamos a repasar eso en casa. Los que por ahí todavía hay unos que les falta interpretar eso. Leerlo. ¿Listo? Bueno, chicos. Vamos ahora hasta ahí. Guardamos las fichas. Recogen fichas. Recojamos fichas. Guardemos nuestras fichas. Recuerden que ustedes mismos guardan su material. No nos levantamos. Me voy. Que me recojan. Cada uno va. Ojalá tengan organizado. Yo veo algunos que sí. Y eso está muy bien. Cada familia un montoncito. Y le colocan una cauchera o un clic. Porque se ve primero más organizado. Y segundo, cuando ustedes van a trabajar con sus números, los van a encontrar más fácil. Yo veo que unos niños sí lo tienen así. Muy bien. Felicitaciones. Hay otros que tienen unos regueros. Sí.